Esta idea surgió de parte del propio artista, de Bruce Labrús, que fue quien nos la propuso en su momento hace ya unos meses, y bueno, confió en nosotros para exponerla. Entonces él hizo todo el trabajo y bueno, pues ya está aquí, ahora podéis ver la exposición Obstinity de Bruce Labrús. Fantástica, bien, vino muchísima gente, demasiado porque al venir tanta gente es difícil ver la exposición porque se agolpa mucha gente en las salas, pero bueno, no, realmente nunca es demasiado, siempre es fantástico que venga tanta gente. La exposición con imaginaría católica, etc., es la primera que hacemos, pero bueno, hemos hecho esas exposiciones probablemente más fuertes, según si hablamos de sexo o hablamos de otra protesta de artistas que quieren un poco vehicular lo que ellos quieren hacer, su obra, pero vamos, en principio es la primera que hacemos de este tema, sí. Gracias. 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 Gracias.